Bien, estamos aquí de nuevo en la segunda mitad del noveno INE para trabajar con ustedes en materia de migración. Queremos informar a las personas que quieran hacer el ajuste de estatus en Estados Unidos de América, a quienes ahora mismo pueden hacer el ajuste de estatus en cuanto a las residencias de tipo familiar. Aunque usted no lo crea, si usted es hijo soltero de ciudadano americano, oiga bien, un F1 pedido antes de enero del 2015, antes de enero del 2015, y está en Estados Unidos de América, y su caso está vigente, tiene una visa disponible, usted puede hacer el ajuste de estatus ahora mismo, pero tiene que hacerlo dentro del tiempo que esté legal en Estados Unidos. Los tiempos están en septiembre del 2017, en los casos de los F1. Ah, ok, perfecto. ¿Y en el caso de los F2A? En el caso de los F2A, pues si estaba antes del primero de septiembre del 2023, o sea, si la fecha de prioridad es esta, pues puede optar por el ajuste de estatus. Sabemos que estos casos están atrasadísimos, están trabajando con los casos de febrero del 2019, están anclados. Exactamente, los F2A de septiembre del 2023 para abajo pueden hacer ahora mismo el ajuste de estatus, si están en Estados Unidos legal, y no dejan pasar el tiempo. Sí, estos son los que yo diría que se pueden beneficiar mejor, porque se han atrasado mucho. Claro, cuatro años. Entonces también tenemos los F2B, ¿verdad? Los F2B, que son los hijos solteros de residentes, pueden también hacer el ajuste de estatus. Si la fecha es enero primero del año 2017, pues ya podrían optar por este proceso de ajuste. Consigas un buen abogado de inmigración que los ayude con eso. Y los F3, para que no se mueran aquí esperando. Primero de marzo del 2010, si su caso es del primero de marzo del 2010. Puede hacer el ajuste de estatus si está en Estados Unidos de América sin pasarse del tiempo. Es muy complicado, pero es posible. Incluyendo los hermanos olvidados de ciudadanos americanos, que ahora mismo están en el 2008 todavía, ¿verdad? No, están en el 2007 los casos, están por abril 2007. Entonces, si la fecha... Para ajuste de estatus. Para ajuste de estatus, si su fecha es del primero de marzo del 2008, pues podría optar por el proceso de ajuste. O sea, hay un año ahí de diferencia. Ok. Entonces también tenemos una información muy importante antes de irnos, que nos queda un minuto y medio. Y son los cursos gratis que tenemos en la Fundación Roque Leonés Rodríguez, que queremos que ustedes estudien carreras que ustedes se puedan hacer independientes económicamente. Que no dependan de un trabajito para estar quejándose de que no le pagan bien. Si usted estudia una carrera buena, usted puede hacerse independiente. Y le vamos a decir cuáles son esas carreras que nosotros las damos de manera virtual en la Fundación, totalmente gratis. Tenemos diseño web o el desarrollador de páginas web, que ahora mismo en New York, esa carrera paga un salario de 91 mil dólares al año. Y nosotros le enseñamos gratis. Tenemos operador básico de programas de oficina, lo que se llama Microsoft Office Specialist. Y ahora mismo en New York, eso paga 60 mil dólares al año. Y nosotros le enseñamos el curso gratis, virtual. Emprendimiento para pymes, que en Estados Unidos se llama Small Business Specialist. Esa carrera paga 72 mil dólares al año. Y nosotros se le enseñamos gratis. Son carreras que le dan independencia económica. Auxiliar de contabilidad o bookkeeper. Paga 28 dólares la hora ahora mismo en New York. Y nosotros se le enseñamos en la Fundación, totalmente gratis. Y encargado de Marketing Digital o Digital Marketing Manager. Esa paga 78 mil dólares al año. También se le enseñamos. Estas carreras están disponibles en RoqueLeonelRodriguez.org. Suscríbase y que disfrute su buen fin de semana con un buen sancocho para que soporte la agüita que está cayendo. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Bye. Y gracias a los amigos de Instagram por seguirnos. Así que nos vamos ya. Hasta aquí Visa Semanal con el doctor.